Hola, bienvenidos a Tutowindies. Si ha llegado hasta este vídeo es porque has encendido tu PC y te ha salido este error, el error autorun.dll Bueno, esto de las dll, estos archivos, ¿qué son? Bueno, pues estos archivos son también conocidos como librería y sirven para el correcto funcionamiento de algunos programas y aplicaciones en el sistema operativo Windows. Y bueno, ¿cuáles son las causas más comunes por las cuales pueden aparecer este error? Pues las causas más comunes son, por ejemplo, de que tu ordenador esté infectado con un virus, que esto es lo primero que deberías hacer, comprobar que tu ordenador no tiene virus, también que hayas borrado por error este archivo, o también puede ser que hayas tenido problemas con este archivo, que se haya modificado y haya que repararlo. Bueno, pues a lo largo de este videotutorial te voy a enseñar distintos métodos para intentar solucionar este problema. También te recuerdo que en la descripción de este vídeo te voy a dejar un enlace hacia mi página web, que en concreto es esta, con todos los pasos que voy a mencionar en el vídeo este. Bueno, para empezar, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues lo primero que tenemos que hacer es, si no tienes un antivirus, instáralos ya. Aquí te he dejado algunos artículos interesantes, ¿vale? Con los cuales podrás, pues, instalar un antivirus totalmente gratuito, porque hay antivirus como Abass que son gratuitos y son bastante buenos. Bueno, pues esto es lo primero que debes de hacer, ¿vale? Bueno, pues una vez que te has instalado el antivirus, si has hecho un repaso, un escaneo de tu PC y está todo correcto, pues lo primero que tienes que hacer es comprobar la papelera de reciclaje para saber si has borrado este archivo. ¿Cómo podemos comprobarlo? Bueno, pues muy fácil, nos vamos aquí a la papelera, le damos a abrir y aquí verificamos los últimos archivos que hemos borrado. Si tenemos el archivo este, Autorun, le damos aquí a botón derecho y le damos a restaurar. Y automáticamente, pues irá a la carpeta, ¿vale? En la cual estaba y hemos eliminado por error. Bueno, ¿qué es lo siguiente que debemos hacer? Voy a abrir aquí la chuleta. Bueno, pues lo siguiente que tenemos que hacer es actualizar Windows a la última versión. Windows 10 nos da la facilidad de actualizar la última versión de Windows de una manera fácil y rápida. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es pulsar la siguiente combinación de teclas. Pulsamos la tecla Windows más la tecla I y se abrirá una ventana como esta. Bueno, pues una vez que esté abierta, pues tenemos que ir abajo del todo y le damos actualización y seguridad. Aquí, justo a la izquierda, veremos que pone Windows Update. Entramos aquí y aquí le daremos a buscar actualizaciones. Y bueno, ahora se pondrá lo que sería el sistema a buscar actualizaciones y si tiene alguna actualización reciente, pues la actualizará y tendremos actualizado Windows 10 la última versión. Si has actualizado y no te ha solucionado este problema, pues otra cosa que puedes hacer es usar el comando sfc. Este comando es bastante bueno y lo que te permite hacer es hacer un barrido de todos los archivos que tengamos del registro y si encuentra algún error lo restaurará automáticamente. ¿Cómo se ejecuta este comando? Bueno, pues aquí más abajo os he dejado los pasos necesarios. Aquí estamos en este apartado. Pues lo que tenemos que hacer es, nos vamos aquí a inicio, le damos a botón derecho y le damos a Windows PowerShell en administrador. Y se abrirá una ventanita azul de símbolo del sistema como esta. Bueno, pues aquí os he dejado este comando sfc.scannow. Le damos aquí a copiar y lo que tendríamos que hacer es pegarlo aquí y darle al intro. Entonces ahora empezará a escanear todos los archivos que tenga Windows y si encuentra algún archivo que presenta algún problema, como puede ser este archivo, pues lo modificará y lo restaurará. ¿Vale? Bueno, yo lo voy a quitar porque me va todo bien. En el caso de que lo hayáis hecho y no os funcione, existe otro código que se llama DISM, que este código que lo he puesto aquí lo que hace es restaurar una imagen antigua de Windows en la que no se presentase este error. Y el procedimiento es exactamente el mismo. Nos vamos aquí, entramos en Windows PowerShell y lo que tenemos que hacer aquí es copiar esto. ¿Vale? Yo no lo voy a hacer porque como lo haga se va a estropear vídeo porque me va a pedir que reinicie el PC, etc. Esto lo que hace básicamente el comando este es que va a restaurar una imagen limpia del sistema de Windows en la cual no se presentase este error de autorun.dll. ¿Vale? Bueno, pues otra manera de hacer esto es restaurando el sistema para arreglar este código de error. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues tendremos que pulsar la siguiente combinación de teclas. Pulsamos la tecla Windows más la tecla R y se abrirá esta ventana a la que pone Ejecutar y le damos a Control Panel para entrar al panel de control. ¿Vale? Una vez que estemos dentro del panel de control, le damos aquí donde pone Sistema y Seguridad. Ahora, entramos aquí dentro y bueno, de entre todas las opciones que hay nos tenemos que fijar la que dice Sistema. Le damos aquí y nos fijaremos aquí en la barra lateral izquierda donde pone Configuración avanzada del sistema. Le damos aquí y se abrirá esta ventana que pone Propiedades del sistema y nos fijaremos en las pestañas. De entre todas las pestañas la que nos sirve para restaurar el sistema es aquí, Protección del sistema. Y aquí veremos que pone Restaurar sistema y dice Puede deshacer cambios del sistema revirtiendo el equipo a un punto de restauración anterior. Pues si le damos aquí, yo no le voy a dar porque me va bien el ordenador, lo que haremos es volver a instalar, volver a un punto anterior en el cual el sistema no nos daba este error de Autorun.dll. Bueno, si después de haber hecho todo esto te sigue sin funcionar, ¿qué es lo que puedes hacer? Bueno, pues como último consejo debes de saber que este error se suele dar muchas veces cuando lo que es el DVD tiene problemas con los drivers, con los controladores. Entonces, ¿cómo podemos solucionar este error? Pues si todo lo anterior no te ha funcionado, lo que puedes hacer es volver a reinstalar los controladores de manera automática de tu DVD. Para ello nos vamos aquí abajo a la izquierda a Inicio, le damos botón derecho del ratón y le damos a Administrador de dispositivos. Una vez dentro, veremos todos los dispositivos que tiene nuestro equipo. Como podemos ver, aquí están los adaptadores de pantalla, los adaptadores de red, wifi, etc. Bueno, pues tenemos esto, lo ignoramos todo y nos vamos donde dice Unidades de DVD o CD-ROM. Y aquí aparecerá la unidad de DVD que tú tienes instalada en tu equipo. Bueno, pues por defecto Windows instala los mejores drivers que pueda encontrar para la mejor configuración de tu equipo. Pues lo que tenemos que hacer es desinstalar este equipo, le damos botón derecho del ratón y le damos a desinstalar el dispositivo, pero le damos sin miedo. Y lo que va a hacer, veis, es que ha desinstalado lo que sería, tengo las unidades de disco, pero no tengo las unidades de DVD. ¿Ocurre algo malo? No, no pasa absolutamente nada. La finalidad de este método es reiniciar el PC y una vez que reiniciemos el PC en el arranque, como este archivo suele tener un problema o suele faltar en el arranque, pues va a ser en el mismo arranque en el que se vuelvan a reinstalar los controladores y los drivers y se pueda solucionar este error, ¿vale? Ya que como he dicho antes, si todo lo anterior no te ha funcionado, es posible que se deba a un problema de driver de tu DVD. Bueno, y esto ha sido todo. No quiero alargar más el vídeo y tan solo deciros eso, que me gustaría que os suscribierais al canal y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. Y si habéis tenido algún problema con este tutorial o lo habéis solucionado de otra manera, pues podéis dejarlo escrito en comentarios y de esta manera podéis ayudar a otras personas a la resolución de esta incidencia. Bueno, pues nada, nada que deciros. Que le deis a me gusta, que lo compartáis, lo que he dicho antes, suscribirse al canal y activad la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. ¡Hasta luego!